Novena a San Juan Bosco Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Señor Dios nuestro, en tu providencia nos has dado a San Juan Bosco, Padre y Maestro de los Jóvenes, que bajo la guía de la Virgen María, trabajó con entrega infatigable por el bien de la Iglesia. Suscita también en nosotros la misma caridad apostólica, que nos impulse a buscar la salvación de los hermanos para servirte a ti, único y sumo bien. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quinto día El que me coma vivirá por mí. Juan 6, 57 La obra de San Juan Bosco no se puede entender sin la Eucaristía. Decía, no hay mayor felicidad que una comunión bien hecha. Siempre habló a sus muchachos de la Eucaristía con acentos típicos de un corazón enamorado. Con frecuencia, al predicar, cuando describía el exceso de amor de Jesús por los hombres, se le caían las lágrimas. Incluso, en momentos de descanso, cuando salía el tema de la Eucaristía, su rostro se iluminaba y preguntaba, queremos estar tristes o contentos. Amemos a Jesús sacramentado. Añadía, no hay felicidad más grande en esta tierra que la que produce la comunión bien hecha. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Jesús, que en medio de un siglo descreído y materialista, rodeaste a la persona de San Juan Bosco, de tu divina luz, haciendo en él tan frecuente lo sobrenatural, concédenos por su mediación, poder conocerte y hacer que otros te conozcan, para poder amarte y hacer que otros te amen, de la manera más perfecta que le sea posible a una pobre criatura. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.